Bueno, creo que hemos jugado con mucho corazón, con mucha alma. Melilla ha estado bien en la primera parte defensivamente, pero en ataque estábamos parejos. Y bueno, pues cada rebote era muy importante para tener una diferencia. El final del segundo cuarto ha sido importante para ellos, pero me ha cogido una diferencia de cinco, prácticamente era la máxima. Y eso nos ha hecho un poco de daño porque estábamos trabajando sin estar muy fluidos y muy brillantes, pero sí que estábamos tratando de, bueno, con las armas que teníamos, de competir el partido a tope. Y bueno, en el tercer cuarto ellos han empezado a acertar. Nosotros hemos trabajado fuerte, con mucha alma, pero yo he hecho en falta que en el tercer cuarto no hayamos estado más físicos, más duros. Solo hemos hecho una falta en el tercer cuarto porque la segunda falta, la de Tomás Bella, está fuera del cuarto. O sea, prácticamente no cuenta. Es de lo que puedo hablar, evidentemente, porque el último cuarto no lo he visto, porque la normativa dice que cuando estás descalificado no puedes, o sea, tienes que estar o encerrado o fuera de la instalación. Y así lo he hecho. Bueno, yo creo que el equipo a tope y sobre todo hoy me quedo mucho con, bueno, con el mejor jugador nuestro ha sido la afición. A tope nos han empujado hasta un poco más allá de lo que teníamos nosotros dentro. Claramente han estado espectaculares. Nuestro mejor fichaje después del plazo. Y, bueno, muy agradecido a que empujen al equipo, a los chicos, a intentar la victoria, por lo menos estarlo más cerca de la victoria. Insisto, para mí el público ha estado genial y ojalá le podamos dar un triunfo pronto, que sigamos trabajando. No nos vamos a rendir. Hasta que tengamos, vamos, dos jugadores en la cancha vamos a seguir trabajando fuerte. Y ahora vamos a intentar trabajar con un poco más de dureza, un poco más de sentido y un poco más de acierto, porque realmente no hemos tenido muchos aciertos desde 6'25". También la defensa de Melilla no es la de Mallorca. Y, bueno, esa es mi valoración. Pero insisto mucho en que el público ha estado brillante, genial, empujando al equipo y claramente a nuestro jugador más valorado. ¿Pero te considera mucha tu descalificación? Bueno, no entro a valorarlo. Mi protesta ha sido sobre una falta fuera de tiempo. Suena la bocina y posteriormente pitan una falta. Entonces, cuando suena la bocina y ya termina el cuarto, yo puedo estar dentro de la cancha. El valor a que la protesta es excesiva, pues bueno. Y, tío, una noche más. No han sido justo los árbitros con nosotros, como deberían haber sido. Si pitan, que piten un para todos igual. ¿Cómo es? Bueno, no he entrado a los árbitros y si alguien tiene que hablar de los árbitros, habláis vosotros, porque yo no voy a hablar. O sea, el periodista que quiera hablar, que hable, un punto. Yo más no tengo que decir. Yo uso las vías reglamentarias y ya está. Que tenga que hablar la prensa mejor que yo. Independientemente de que la acción de 20 haya sido antes o después del final del 3-4-2, ¿no te parece muy importante meter la mano ahí cuando se llega a la acción? No, no. Está pedida la falta. Nosotros estamos pidiendo la falta y la falta es abajo, para mí también. No sé cuántos tiros libres andan en esa acción. Mil. Ha sido siete. Siete. Cuatro de la técnica y trece tiros. A mí la falta es abajo. La termina pitando fuera de tiempo y en una situación que son tres tiros libres. Me decía Tomás, no, no protestes, que es abajo, que es abajo. Yo ya veía que no, que la iba a pitar arriba. Una situación que, vamos, no, no es inocente. A Tomás se la había pedido y el equipo quizá, la única crítica, y no critico a mi equipo en casi ninguna ocasión, es que en el tercer cuarto, cuando teníamos que remontar, teníamos que alestar más duros todavía. Mucho más duros. Es lo único. El único camino que tenemos es más dureza. El equipo se está defundando y lo está dando todo. Y hay que apoyarlos y se les está apoyando. Pero hay que ser más duros todavía. Y nuestros pibos, los que queden, ya sean tres, seis, cuatro o doce, más duros todavía. Más dureza. Porque es la única forma. La única forma. ¿Crees que si no hay un determinante de los resultados de esa falta? No, ya he hablado de esa falta y de los árbitros, en serio. Si queréis ayudar al equipo, vais a hablar vosotros. Yo no voy a hablar. ¿Crees que si no hay un determinante de los resultados de esa falta? Ya he hablado de esta jugada. Y si queréis hablar de los árbitros, vais a hablar vosotros, no yo. No, si no. No quiero hablar de los árbitros. Si te parece, ¿ya ha podido determinar el resultado de esa jugada? No he entrado a lograrlo. Ya he hablado de esa jugada, no voy a hablar más de los árbitros. ¿Y cómo funciona el periodo de los árbitros? Bueno, tenemos más problemas de fluidez. En la primera parte que estábamos compitiéndolo, pues evidentemente estos porcentajes nos están llevando a anotar solo 31 puntos. Hemos tenido un poco más de problemas. Nos faltaba la rotación de Chus. Bueno, pues los demás tenían que aportar un poco más. No hemos llegado a ese punto y bueno, nos ha costado nuestra defensa en la primera parte. Y bueno, las trampas tácticas. La 3-2. Yo creo que ha funcionado igual que el día de Rosalía, pero está jugando contra un equipo superior en la primera parte. Ellos tenían dificultades para, incluso en el tercer cuarto, para atacar la zona 3-2. ¿Crees que deberíamos haber usado un poquito más de la zona? Bueno, hasta el final del tercer cuarto, en la primera parte la hemos utilizado siempre después de canasta. Y en el tercer cuarto la hemos alternado un poquito con individual, pero se ha utilizado bastante. Bueno, defender en zona no implica defender más blando. Yo creo que defender en zona pues tiene que seguir siendo igual y bueno, y sobre todo que no nos metan canastas fáciles en nuestra cara. Eso es muy importante. ¿Qué le pido yo a mis jugadores? Pues ya decía, ya sean pibos o no, pues está muy bien que Juan y Diego hayan terminado con 15 y 16 puntos. Y tendrán todas las entrevistas que queráis esta semana de qué bien han jugado. Pero para mí lo importante es dureza. Si no soy capaz de defender fuerte, sin falta, pues utilizar también las faltas porque están dentro del reglamento. Como lo hace Alicante y como lo hace todo el mundo. No, no ha estado blanda la defensa. Ha podido estar más dura. El equipo tiene que subir en dureza. Para ganar estos partidos es que a casa van a venir Valladolid, que es todavía más duro que este equipo. Mucho más duro que este equipo. Breogán que es un equipo de arriba. Y vamos a los barrios, a la laguna y demás. Y si queremos ganar algún partido tenemos que subir en dureza. Bueno, lo que te he dicho antes, nosotros vamos a intentar darlo todo. Lo que no reservo es halago al esfuerzo. O sea, el esfuerzo está siendo grande. Pero por esforzarse y por correr mucho no significa que esté defendiendo todo lo duro que pueda. Yo estoy pidiendo defensa más dura para poder ganar partido. El equipo evidentemente va justo, pero es lo que tenemos. Vamos a tope. Y lo que te he dicho antes, los que nos quedemos nos quedamos. Pero lo que no voy a andar es hablando ni de Wayne Simien ni de Panadero. No, los que están son los importantes. O sea, es importante todos los que han jugado hoy y todos los que puedan jugar de aquí en adelante. Eso es lo fundamental. ¿Por qué crees que el equipo ahora está conectando mucho mejor que con el público? Incluso perdiendo. En días como hoy, en día de hoy. Bueno, porque a la gente le gusta esa parte agonística. Para mí el equipo ha trabajado todo el año. Que haya gente que ponía menos cara antes de trabajo. El equipo ha trabajado siempre. Y ahora lo estamos intentando. Y sobre todo muy halagado de que el público esté a toque con los chicos. ¿Cuál es el equipo para el miércoles? ¿Para el miércoles? Bueno, trabajar domingo y lunes. A ver cómo está Adrián. Que estaba muy cojo. Lo que pasa es que a Adrián se le ve lo impulsivo que es. Pero tiene mucho mérito. Que no se borra. Él dice que si puede andar, puede jugar. Y eso es muy de alabar. Es un gran profesional. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.